Y vamos a empezar con esa noticia, atención, atención a esa noticia, que habla de caza de brujas en la guardia civil. Marlaska crea un gran hermano para vigilar su neutralidad política. Señor Franz Simón, que pongan un gran hermano para vigilar a los guardias civiles. ¿Que digan algo en contra del gobierno o que tengan una opinión diferente de contra de gobiernos? Cualquier guardia civil que tenga un poco sentido de guardia civil estaría en contra del gobierno. Porque la guardia civil suele aplicar la ley, cumplir la ley, mientras que el gobierno no cumple prácticamente ningún apartado de ninguna ley española. Uf, mira, eso pensaba yo hace mucho tiempo. Hasta que vi como con el permiso y siendo los compinches unos cuantos guardias civiles, profanaron tumbas en España. Cosa que corregirme, el señor Dalmo me corregirá, creo que está prohibido si la familia no te da permiso. Dicho esto, tengo un cariño especial a la guardia civil y al 90% de las personas que están en esa familia, ¿no? Por decir, un porcentaje. Pero claro, es que es de las pocas cosas que no han parasitado, han destrozado y han roto el marlascón o la marlascona, pues es lo que le queda a yo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Cómo no le va a gustar el gran hermano a Marlascona? Si su amigo, solo le falta poner a vigilar a su amigo José Javier Vázquez. Entonces ya lo tendrían todo. ¿Qué asco y qué podredumbre que puedas hablar así? O yo ya, de verdad, con tan poco respeto con el que hablo, del que es un ministro de nuestro país, que en lugar de tener la autoritas ganada, lo que tiene es ese desprecio por parte de la mayor parte de la población española. Y ahora quiere ir a por la guardia civil. En fin, es un desastre. Bueno, yo lo que quería decir es que he estado desayunando con un mando de la Policía Nacional y esto no nos lleva absolutamente, nos coge desprevenidos, porque es que ya ocurre, ya está ocurriendo. Desde que llegaron al gobierno, este es un comisario además, o sea, es que no estoy hablando. Hay unas unidades especiales, y lo estamos viendo en Ferraz, y es que lo estamos viendo en Ferraz los marlascones, como agreden directamente al pueblo español. Entonces, claro, hay dentro de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mañana como con otro, evidentemente ese germen que representa para todos nosotros lo que son las ideas de la izquierda y del Partido Socialista. Señor José Ignacio. Sí, ya es que no falta nada. Lo que está demostrando es que con esto, ¿cómo iban a dejar a una institución como la Guardia Civil? No respetan ninguna. Y van entrando a por todas. Y van pervirtiendo todas. Y están retorciendo todas las leyes. Y no les da ningún empacho. No nos extraña que lo haga. Yo ya, después de todo lo que hemos visto, estamos en un proceso de cambiar un modelo democrático a un modelo autoritario con formas democráticas. Yo lo único que quiero decir para terminar es la pena es la que se va a liar con los carnavales de Cádiz. Ya veréis.